Es el de verdad, pero es tan bueno este ritmo como habernos todos salido Es tan bueno aceptar la derrota como vuelve a luchar Ahora que tuvimos tú y yo y se acabó, por eso vivimos hoy Es tan bueno despedirnos como habernos todos salido Es tan bueno aceptar la derrota como vuelve a luchar Ahora que tuvimos tú y yo y se acabó, por eso vivimos hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!